Abri, ábrete, abri, ábrete Sigue, sigue No podemos acabar lanzando el sistema derecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abri y César juntinos No tenemos central ¡Juntinos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abajo, abajo! ¡Mirando ahí! ¡Mirando ahí aquí no está solo, Marco! ¡Paso allá, paso allá, paso allá! ¡Venga! ¡Brazos, brazos arriba, brazos arriba, brazos arriba! ¡Golpe, Raúl! ¡Está viendo el golpe! ¡Venga! ¡César! ¡Mira el golpe que hay! ¡Mira! ¡Fijo! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Estoy muy izquierdo, ¿vale? ¡Vale, balón! Defendiendo, defendiendo ¡Adri, en ataque! Estamos defendiendo, a dejarlo Atacamos, corte Subo, subo, Ades, subo, Ades Mira, Ades, espalda Adrián, ¿de qué juegas? ¡Gabri, pendiente aquí, eh! ¡Venga! ¡Pasos! Carlos, recibe en carrera Y vete a gol en carrera Saliendo, saliendo Saliendo, saliendo Toca, 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 toca ¡Pasos! ¡Bien, portero! No se moje, no se moje ¡Pasos! 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 Muy bien, nada. Dani, tienes un gol para los golpes, chicos. ¡Saca el balón de ahí! ¡Saca el balón de ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ari! ¡Ari! ¡Cuida del chingo! ¡Puedes explicarte que abre un extraño. ¡Ari! Vamos ya, venga, de verdad ya, venga, vamos César, adentro, vamos, vamos, muy bien jugado, muy bien, la gana, chavar, camíenme, manzame, sento bailando ya, arriba, 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 sábado, 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 ¡Fuerte! 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 ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 ¡Fu ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Marco! ¡Pico! ¡Con el tuyo! ¡Saca! ¡Saca! ¿Dónde está? ¡Joder! ¡Ya van dos! ¡Saca! ¡Gira! ¡Déjale! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Casi ya! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue tú! ¡Sigue tú! ¡Sigue tú! ¡Alejandro! ¡Fuerte! ¡Álvaro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Espera que son! ¡Espera que son! ¡Defiendes el lateral! Saca David Diego encima Diego encima del pivote Muy bien Espera un poco Iván Salta, vete para adentro Tira bien Dejando ahí Gabri encima Alejandro más arriba Eso es Diego Diego, Diego Saca Saca ya Saca ya Saca Uy, bota y vete para adentro Que tienes tres metros para cada lado Marco, 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 ven Cuidado, cuidado, cuidado Gracias, gracias, gracias Sal fuera Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Juan Hay que marcar Fíjate, Carlos Los que están atrás Máster 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 Fijo Fijo y vamos Árbitro, tanteo Tanteo Tanteo, que cuánto vas Tanteo, tanteo Tanteo, tanteo Sal, David Sal, David Vamos, saca ya Saca ya Saca ya Saca ya Venga Tú del ángel Del ángel Ahí Del ángel Más fácil, Diego Más fácil Más fácil Vamos, César Fuerte, fuerte de verdad Fuerte de verdad Abrimos Fíjate, fíjate 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 Acércate Raúl Acércate Carlos Acércate Carlos Acércate Carlos Pegado a él Madre de Dios Increíble Increíble Muy bien Joan Árbitro Siempre está con contacto Vamos, vamos Gírate Jorge Sigue girar Que te lo llevas por delante Pisando Vale, vale Va, va, va Va, va, va Vamos a ver Sigue tú si no, Gabri Si hoy paso sigo yo Mira el medio Airán, ven Corre, corre, corre Algo por aquí Sigue Venga, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sacando ya, rápido Diego Rápido, rápido Diego Va Entre dos Muy bien Vale Vale Sacamos 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 Pues me sacamos perfecto Distancia, dejando ya Ven, Gabri abierto Adrián, más abierto aún. Adrián. Bajo. 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 Dani. ¡Vamos, Joan! Vamos, 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 vamos. Con el tiempo, venga. La agarraron por el pie con el brazo. ¿Ese es penal? Sí. No, no. Mirando, 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 mirando. ¡Ey! ¡Mira cuál frente! ¡Mira, Adri! ¡Mira, Adri! ¡Pa' adentro, Adri! Adri, vuelve. ¡Orden, orden! Adri, vuelve. Síguela, síguela, síguela. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Adrián, lanza. Abajo. ¡Venga, Adrián! ¡Adiós! 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 ¡Casi, Adri! ¡Adiós! ¡Vuelve, vuelve! ¡Adiós! 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 ¡Venme a otro lado! ¡Adiós! ¡Sacando ya! ¡Adiós! ¡Abajo! ¡Ya! ¡Pase! 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 Tranquilo ¡Pase seguro! Bien, bien Tenemos de la derecha pase también ¡No le votes delante! ¡Que salga de ahí! ¡Venga! ¡Que salga de ahí! César, desmárcate ¡Eso es! ¡Adri, dale! ¡Abajo! ¡Venga, Adri, márcalo! ¡No me muevas el pie, Adri! ¡No me muevas el pie! ¡No! ¡No me muevas el pie! ¡Abajo! 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 ¡Apá! ¡Se la aburra de Diego! ¡Eso es un poco! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Piséis! ¡Piséis! ¡Ya estamos con el coche! ¡Largo! 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 ¡Que ha ido entre la madre! ¡Muy bien! ¡Largo! pero que lleva menos tu laio que todo abajo, abajo, abajo abajo, abajo abajo, abajo oye, que conseguimos es que es que es que ahora me confuma es que es que es que es que como si tuviesen sentido entonces es que es que es que las cosas las aplaud container es que es que es que es que es que es que es